¡Buenos días! Gracias. Estamos aquí, hemos esperado una hora y media a los diputados. Después de una hora y media decidimos venir y dar estas declaraciones. La verdad es que lamentamos mucho la actitud que siguen teniendo ellos. Nosotros como órgano ejecutivo estamos viendo esto como es con la seriedad del caso. La verdad es que la asamblea y los diputados están encaprichados en querer hacer las cosas, en querer seguir haciendo las cosas como ellos lo dicen. También ellos están queriendo escudar en el tema de la legislación, pero en realidad lo que ahorita en esta etapa, como lo dijimos el día de ayer, que también los invitamos y no asistieron, era que lo que necesitamos es platicar y dialogar con ellos, y no necesariamente no encuentro una ley que diga que tiene que ser en la Casa Dueñas, a donde ellos están, en el auditorio de la Casa Dueñas. Entonces, nosotros, la principal razón para invitarlos acá, para estar acá y para invitarlos a ellos también acá, es para que ellos vengan a darse cuenta, como decíamos el día de ayer, para que vengan a darse cuenta de cuál es la situación de la cual a nosotros como Ejecutivo y al país completo le está preocupando. Entonces, no es tiempo de estar con estos juegos en los que ellos se están empecinando. Nosotros no estamos dispuestos otra vez a estar seis días para llegar a ningún acuerdo. Ellos, al final, escuché algunas declaraciones de algunos diputados diciendo que nosotros veníamos aquí porque aquí nosotros montábamos un show con la prensa. O sea que ellos, lamento la verdad, que ellos vean a ustedes, a los medios de comunicación o a los amigos de la prensa, como canales para montar shows. Es lamentable que ellos sigan pensando así. Y me extraña porque en realidad lo que ellos hicieron, quizás, como dice el dicho, el león juzga por su condición, porque precisamente es lo que ellos hicieron la semana en la que nosotros estuvimos completamente ahí. Ellos, ustedes fueron testigos, todas las intervenciones de ellos eran para la cámara, para el canal que ellos dirigen también. Era bien lamentable y ellos seguramente están queriendo planear hacer una vez más esto. El día de ayer el secretario jurídico va a ampliar un poco más. Fue entregada la ley de emergencia, que es uno de los puntos que nosotros necesitamos. Ellos están empecinados en esta agenda de estarle quitando las herramientas necesarias al gobierno. Y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir en el juego de ellos. Queremos que ellos tomen con seriedad esto y que lleguemos a una solución. Son puntos claros. Entonces, pues, uno, ley de emergencia. Dos, el tema de la movilidad, específicamente del transporte público, de los buses. Creería yo que es otro de los temas que ellos tienen. Si inicia en una fase o inicia en otra. Estamos claros que dentro del martes 16, entendemos de que, o nosotros, estamos claros de que vamos a comenzar a reaperturar la economía. Esta tarde hay otra reunión con toda la mesa técnica, en donde están los empresarios y representantes de algunas gremiales que están ahí, que son con ellos, junto con ellos es que se están tomando esas decisiones. Yo lamento de que solamente son los diputados los que están en otra sintonía. Ellos están en su capricho. Ellos, simple y sencillamente, quieren una vez más que lleguemos ahí y montar el mismo show que montaron la vez pasada. Y que se dejen de excusas con el tema de legislar. Ahí no se está legislando. Ahí se está platicando. Y el hecho es de que no estamos ni siquiera en el Salón Azul. Ahora resulta que el auditorio de enfrente de la Casa Dueñas, que es donde se legisla. O sea, por Dios. Vuelvo y repito lo que dije ayer. Yo no sé qué es lo que se puede hablar allá, que no se pueda hablar aquí. No entiendo, pues. O sea, no sé si allá tiene más validez que aquí. O sea, no entiendo qué es lo que ellos pretenden decir. Es simple y sencillamente, es esa agenda que ellos tienen, son esos shows que ellos tienen, es esos caprichos en los que ellos se han metido, creyendo, queriendo seguir manejando las cosas como lo han venido manejando. Es la misma forma en esa Asamblea Legislativa con esos mismos diputados manejando el país y haciendo leyes en este país que de alguna u otra manera nos tienen complicados a todos en todo sentido. Es lamentable que ocupen eso, que ocupen esas herramientas que la ley les da para simple y sencillamente para obstruir, que es lo único que han hecho. Ellos no han hecho absolutamente nada más que eso. Es obstruir y quieren seguir obstruyendo. Nosotros ya no nos vamos a prestar a eso. Nosotros, después de acá, de estas declaraciones, nos vamos a retirar, obviamente. Nos vamos a ir a una reunión y vamos a ver qué medidas o qué acciones son las que vamos a tomar en este sentido. Esperamos que ellos también resuelvan, ya que ellos son tan amantes de los temas legales. El día de ayer, en su forma legal, se les llevó la iniciativa de ley y entonces ellos ahorita deberían de estar convocando a plenarias para ver si la ley de emergencia la necesita el país o no. Estamos hablando de la ley de la pandemia y la ley de las lluvias, que es obvio que continúa. Quiero dejar claro también ese punto porque ellos dicen, bueno, o más de algún genio de los que están alrededor de ellos, dice de que ya no está lloviendo. Pero, hombre, que le vaya a preguntar a la gente que ha perdido sus cosas, que ha perdido sus casas, que ha perdido su familia, si la emergencia ya acabó. Y eso es lo que nosotros pedimos, los marcos legales para atender a esa gente, para atender a toda esa gente que ha quedado en esas condiciones. Es obvio que la lluvia ya acabó, gracias a Dios que la lluvia ya acabó, pero la emergencia sigue en el territorio. Todos esos territorios agrícolas que se perdieron, todas esas vidas, como les decía anteriormente, y gente que ha perdido absolutamente todo, absolutamente todo. Esa gente necesita respuesta rápida, el gobierno. Y está en manos de los honorables diputados de la Asamblea el analizar si de verdad vale la pena o no vale la pena atenderlos como una emergencia. Repito una vez más, esa era la intención, o esa sigue siendo la intención, de que ellos vengan acá y que se den cuenta de que en realidad existe una emergencia, que no es desde la comodidad de donde ellos están, con sus aires acondicionados y etcétera, etcétera. O sea, ellos siguen queriendo mantenerse en esa burbuja en la que se han metido, en la que han perdido todo el contacto con la gente, todo el contacto con la población. Ellos siguen creyendo de que desde ahí pueden controlar todo y pueden tomar las decisiones, pero sin saber en el lugar de los hechos lo que está pasando en realidad. Lo lamentamos y bueno, la invitación sigue abierta. Nosotros seguimos abiertos a sentarnos con ellos, a discutir con ellos y a encontrarles de una manera rápida, rápida, una solución a lo que la Sala ha dictaminado. Nosotros queremos seguir cumpliendo y en razón con lo que la Sala dijo, nosotros los seguimos invitando a que nos sentemos a dialogar, a encontrar todas las soluciones que este país necesita para esta coyuntura. No es justo para la gente que sigamos en estos temas, llevándolos así. Ya es hora, no sé cuál es el miedo que tienen los diputados de salir de la Asamblea. O sea, no lo logro entender, pues. Y repito, si me demuestran los diputados de que lo que se habla en el Auditorio Dueñas tiene otra validez de lo que se pueda hablar aquí o en otro lugar, pues entonces me podría retractar. Pero que me lo demuestren legalmente. Porque las palabras que se dicen en el Auditorio Dueñas con el show que ellos montan tienen más validez que lo que nosotros podemos venir a platicar aquí a este hospital. Yo lo reto a que me demuestren eso. Van a salir seguramente con sus leuleyadas y con sus experiencias de diputados hablando de legislatura y hablando de que aquí es el lugar idóneo. Pero ¿por qué ahí va a ser el lugar idóneo? O sea, ¿por qué ellos lo dicen? ¿Por qué ellos lo dicen? Aquí es donde está la emergencia, aquí es donde se va a estar hablando del tema. O sea, solo porque ellos dicen de que ese es el lugar idóneo entonces todo el mundo tenemos que decir amén. Ya no, si es que esto ya no es como ellos que lo quieren seguir manejando. Ellos han sido parte y son responsables de parte de los fracasos que hemos tenido nosotros como país. Ellos son los que han heredado. Ellos no se deben de hacer responsables una vez por todas de la herencia que le han dejado a este país. Entonces ya es hora de que cambien. Ya las cosas no pueden ser solo porque ellos dicen que así es. Nosotros incluso ayer tuvimos diputados al igual que ellos electos de la misma manera que los demás sentados aquí diciendo de que bueno, de que atendían esto. De que no había ningún problema con reunirse aquí. Simplemente es ese grupo de diputados que sigue dominando en número la asamblea legislativa y que ellos lo siguen haciendo y bueno, será el pueblo salvadoreño el que se fije en esas cosas. Y que al final es el pueblo el que va a juzgar y será el pueblo el que le va a pasar la factura. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!